Esta es la historia de dos amigos que en su juventud solían llevar serenata... Ah no, perdón. Esta es la historia de dos amigos que solían jugar Yu-Gi-Oh. Eran un par de frikis, ñoños, sin sentido y sin chiste. Hasta que un día... ¡Hé, hén, 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 hén! ¡Vén, vén, vén, no es que solo donde se vico jugando! ¡Ah po, sí, son de frikis, son de frikis de la colonia! No. ¡Que tranzas, vicine aquí! ¡Que tranzas! ¡Que tranzas! ¡¿Donde se es?! ¡Ah, po, no, no! ¡Tú ha acercado! ¡Vén, pende! ¡Qué, cómo! ¡Vén, pende, tú ha acercado! ¿Y qué es el otro tre 타 companies que se lo destined? Mira 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 Tene Leico Este es mar lo perna mira Hasta la te enigo perna Ya hasta no la ve este ei Este par de frikis Ñoños, nerdos, jugadores de Yu-Gi-Oh Sufrían abusos por parte del cholo de la colonia Este cholo ya los traía de su puerquito Hasta que un día Estoy harto de estos abusos Estoy harto de los abusos Ay, yo soy cholo Deberíamos hacernos luchadores profesionales Es muy difícil, ¿no? No, yo he visto en la tona que solo hacen ejercicio Y se hacen luchadores Y un día decidieron hacer ejercicio Nos pondremos a hacer ejercicio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a hacerlo! ¡I can do it! ¡Yo seré... ...el verdugo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No seré el elegido! ¡No seré el elegido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!